Extinción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, tanto el videoclip como el single. Se trata del tercer tema propio del músico palaciego José Ángel Ortiz, conocido artísticamente como Mr. Fisher. Una vez más, la producción ha corrido a cargo de Alejandro Vigil. Por su parte, el vídeo que ha sido grabado en los palacios está dirigido por Jorge Ferrer, quien además aparece en la grabación junto con la también palaciega Beatriz Ortiz. Cabe recordar que José Ángel Ortiz ha tocado en varios grupos locales durante algunos años. En 2014 se unió al trío musical Bittersweet y juntos grabaron un total de dos EPs y un LP homónimo al grupo, que los llevó a realizar varias giras por el país, tocando en festivales y salas de conciertos. Tras la extinción del grupo y dos años de parón, el palaciego regresó en 2021 con un proyecto propio bajo el nombre artístico de Mr. Fisher. Con Alejandro Vigil, a la producción arrancaba este proyecto con el primer single, Rutas Circulares. El segundo fue El Error, publicado en enero de 2022. Y ahora nos presenta Extinción, su nuevo éxito. Ya está sonando esa puta canción, que nos trajo hasta la extinción. Un ratito de alineo y un cigarrito más, cuatro pez de miedo, de trama demencial. En la noche del fuego, que nada consiguió parar. Yo solo quiero viajar por tu mente.